La democracia directa, el movimiento migrante mesoamericano, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, la Unión de Colonias Populares del Distrito Federal, la Coordinadora Metropolitana de Movimientos Populares, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Comité 68, la Familia Latina Unida, Red de Migrantes, la Comuna Expresión Política, Lomas de Chamizal AC, Promoción del Desarrollo Popular, Comité Promotor del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, Feministas Socialistas, Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, el Movimiento Urbano Popular de la Convención Democrática, el Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, la Federación Internacional de Trabajadores de Transporte, Alianza de Transmieros de México, Movimiento Nacional Organizado, aquí estamos, el Frente Popular Francisco Villa, la Unión de Juristas de México, la Cooperativa Pascual, la Cooperativa Pascual, la Cooperativa Pascual, la Cooperativa Pascual, Redes Universitarias, Frente Cratelolca en Defensa de Nuestra Economía, Central Única de Trabajadores, Organización Proletaria Emiliano Zapata de Chiapas, Comité de San Pedro, Atrapulco, Organización Independiente Zona de Tláhuac, Unión de Pequeños Productores y Comerciantes de Jamaica, Organizaciones Urbanos Populares de la Convención Nacional Democrática, el Sindicato Mexicano de Electricistas, Así como también, así como también, vamos desde el transcurso del evento a darle información de esfuerzos que se están generando en otros estados de la República, donde se están llevando acciones, en este momento nos acaban de informar que en Torreón, en Torreón, Coahuila, un grupo feminista, compañeros, ya arrancó la actividad en este momento, van a repartir 6.000 volantes en 22 colonias, van a visitar todas las iglesias, y van a realizar una actividad durante el transcurso del día en apoyo a la huelga de hambre, en solidaridad con este evento, este ayuno masivo, compañeros, y este esfuerzo se va a estar replicando en diferentes estados. Conforme te mandamos la información, se la vamos a seguir informando, compañeros. ¡Dame una M! ¡Sí! ¡Dame una E! ¡Sí! ¿Qué dices? ¡Sí! ¡No se oye! ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Sí! ¡Que lo escuchen los bolguitos de hambre! ¡Sí! ¡Muchas veces! ¡Sí! 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 También se encuentra con nosotros, esposas de Mineros, el Frente de Mujeres en lucha por la dignidad del trabajador de México y el mundo, Sindicato Mineros, compañeros. También la sección 9 de la CENTE se encuentra con nosotros, Brigada Flor y Canto, y todas las organizaciones las vamos a ir mencionando, conforme se vayan presentando, compañeros, el Partido Comunista de México, Marxista Leninista, bienvenidos también, camaradas.